Buen día a todos, feliz jueves creo que es. Vean acabo de entrar aquí a Ross, claro enseñarles más mercancía como siempre y estoy en las bolsas las meras meras que son las Michael Coors de $100 como pueden ver todas están rebajadas a $100 aquí tienen esta, casi estoy segura que va a ser la Coach que es de $149 si vean ahí tiene el ojito y es de $150 me encantan estas a ver esta tote super grande también $100 una seca en $70 esta es así de la parte de enfrente aquí tienen una cadenita 2X de la marca Michael Coors por $20 nada más así y una bolsita en $55 ya rebajada era de $80 esta es de esta marca muy bonita verdad a ver que veo aquí una alargadita de la marca Seca oh vean tiene espacio para sus tarjetas en la parte trasera $45 dólares vamos a darle un recorrido a los zapatos rapidito nada más a ver que nos encontramos ok están estos en un morado precioso de la marca Didas por $30 son así muy bellos verdad el color está precioso $38 dólares por estos saben que el otro día mire estos en la página de Yes super caros mis amigas pero estos aquí los tienen por $37 dolaritos náuticas qué hermosos quieren gritar son de $23 dólares y aquí tienen estos de la marca Tommy $27 dólares así son de la parte trasera todos blancos y a ver son pantuflitas Michael Coors de $40 y en rebajas de Jessica Simpson de $30 dólares a solamente $28 que no es nada mis amigas de rebaja vean otros saconcitos en $29 dólares estos son Mark Fisher y vean estos se acuerdan que hace unos días para atrás los miramos como en un plateadito pues aquí llegaron en dorado por $16 dólares están hermosos estos guarachitos indianos creo que ya los miramos el otro día esos a ver estos peluchines de $20 dólares y son en tamaño 8 Mark Fisher es la marca vean estos son Johnson New York $25 dólares pero vean todos los diamantitos que tienen aquí en la parte trasera diría están hermosos pero a mí todo se me hace hermoso a ver aquí hay unos taconcitos de Adrián Vitidine en $30 dólares qué diferentes verdad vamos a ponerlos así para mirarlos muy bien un más en rosadito vean qué bellos estos son de $40 dólares estos botitas $22 dólares por ellas de la marca Annie Comfort ah son $23 dólares disculpen que si me regañan porque les digo un dólar menos a Mark Fisher otros de $20 dólares peluditos así como de botita y aquí hay unos Reeboks todos negros de $30 dólares en tamaño 8 vean otros Reeboks en $30 dólares y son en tamaño 7 y medio siguen llegando los guaraches como estos de la marca Puma en $30 dólares estos son creo que tamaño no dice son tamaño 8 y los tienen así en blanco también por $30 dólares vean como que llegó una caja aquí hay unos a fila en tamaño 10 pero estos creo que ya están descontados a solamente $16 dólares son así mucha 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 pantuflita que ya hemos mirado en estos días las náuticas esas siguen llegando en diferentes tonos muy hermosas son de $13 dólares y qué creen que llegamos a toda esta hermoso cochinero hermosura iba a decir de tienda pero es un hermoso batidero mis amigas bueno aquí empezamos con estas en los cintos de la marca bebé vienen en tamaño mediano grande extra grande son de sólo $14 dólares de la marca bebé pero vean cuánto yito tiene creo que casi yo diría son unita ya porque le van a quedar a cualquiera True Religion cintos para mujer que nunca había mirado solamente en cintos de hombres que son de $9 dólares y son tres de ellos vamos a ver DKNY en 2X un color vino hermoso $17 dólares andamos detrás de los Michael Kors y se nos esconden este es un Calvin en mediano pero no tiene la seca es de $13 dólares y aquí enseguida están las bolsas empezamos con la Nine West de $22 dólares que es así esta ya la miramos es la Sting Madden de $30 vean esta hermosura que trae su correa para hacerse crossbody también creo que esta va a ser marca Grossi de $25 dólares aquí hay una Yes de solamente $40 dólares como en un color blanco y saben que aquí no han hecho sus rebajas porque esta hubiera rebajado parece que aquí veo estas también que hubieran rebajado les digo que no todas las tiendas hacen sus rebajas así que muchas veces hay personas que me han dicho Mayita no encontré lo que tú me enseñaste hay veces que si no tienen el personal van a dejarlas para lo último $16 dólares por esta que es de la marca Nautica esta es la que tiene para poner el cinturón por ahí así que es o crossbody o cangurera $50 dólares por esta $50 dólares por esta a ver esta que es Russell la marca pero Russell es de solamente $11 dólares apenas iba a decir no tiene nombre pero o no tiene precio pero si tenía aquí vemos aquí una Tommy alguien dejó algo atravesado aquí Tommy de $33 dólares y aquí hay una Tommy toda blanca la volvemos a mover la blusita hermosa de $29 dólares Kipling pequeñita $25 dólares por ella Aldo de $30 estas ya las miramos creo que en los videos de ayer es vegana de $10 dólares súper baratas y más bolsas mis amigas a ver aquí hay una que parece como acordeón vean nada más es la rega rega que regale regale y es de $20 no de $19 dólares es de tela mis amigas pensé que iba a ser otro material Tommy de $31 y aquí encontramos esta plateadita que es vegana también de solamente $14 dólares esta hermosura de la marca GKNY vean para todas las que les encanta esta marca nada más que eso sí, oh aquí lo tiene es de $50 dólares muy buen precio, está hermosísima esa bolsa y vean aquí tienen un maletón de la marca GKNY por $60 dólares grandísimo mis amigas aquí les cabe todo fácil le cabe una laptop ahí bebecito en $17 dólares ya le cambiamos el nombre a ver, y aquí hay una Tommy Crossbody en $24 vean los colores tan hermosos que están llegando como mates de la marca GKNY $40 dólares por esta chow y aquí tienen otra por $40 dólares si a mi clientecita que está comprando puros GKNY le gustan, díganme y se las busco ahorita no te mando mensaje porque me dijiste que ibas a andar volando aquí la tienen creo que exactamente la misma vamos a mirar unas cuantas de sabanitas que qué creen, está mis amigas lloviendo pero fuertísimo como pueden ver ahí así que estoy atorada aquí en la tienda con ustedes ni modo a mirar mercancía $20 dólares por esta de la marca más bien de esa marca en King Size aquí tienen una con el hombrecito este de galleta en Queen por $18 dólares vean estas son como 100% algodón flano en $33 dólares y es King Cow la cost en $30 creo que aquí veo algo de arbolitos en verde $17 dólares por ella muy bonita verdad a ver vamos a mirar para acá a ver qué encontramos vean las casitas para los perritos en $20 dólares qué bonita aquí está otra de $18 dólares en Queen y uno de perritos vean nada más en $18 dólares también Kate Spade que también son 100% algodón flano en $45 House full $20 dólares vean esta a mi mamá ay creo que andaba muy lejos le encantan estas florecitas buenas noches ¿verdad? que le dicen creo que así se llaman $20 dólares por esta y es en tamaño King aquí hay una Queen de perritos también en $18 dólares otra Queen Kate Spade 100% algodón flano en $40 dólares BCBG este color está hermoso es de solamente $19 dólares está hermoso el color para todas las interesadas e interesados parece que está llegando otro ladita de la cost que no teníamos hace unos días para atrás son de $12 dólares ya mis amigos se acuerdan que eran de $11 antes las tienen en azul y las tienen en verde y ahí parece que veo el rojo aquí tienen los paquetitos de toallitas para las manos en $9 dólares marca Náutica y paquetes en negro de TKNY $8 dólares creo que aquí están unas navideñas en $10 dólares tiene como un arbolito y brillitos y que tumbamos es de $8 dólares TKNY es idéntica que la que habíamos mirado pero se las enseñé nada más porque la tumbamos a ver $8 dólares por esas vean blancas de mano de la marca Lacoste son de $10 dólares y son dos piezas vean nada más esto $50 dólares que es lo que hace oh prendió este don vean vean prendió este creo que no hace nada un árbol en $120 dólares pero ni para que lo miramos no se los puedo mandar $10 dólares por las cobijitas que son throws parece que todas van a ser como de $10 dólares aquí tienen otra que son iguales $10 dólares y la tienen en verde así con un osito ahí en $17 dólares y esta de foquitos en $17 también a ver que más ha llegado aquí $1.99 por esta esto la verdad no sé que es como un ranger en $3 dólares esta pequeñez en $27 dólares no se salgan le pusieron le pusieron el precio de otra cosa vean para que si de repente se encuentran esta no lo vayan a comprar por $27 dólares ok hasta el precio equivocado les digo también aquí pasan cosas así mis amigas aquí vienen estos creo que ya los habíamos mirado ¿verdad? de $4 dólares y estos de $4 y estas campanitas que son de solamente $6 dólares esto es más como el precio que deben de tener no veintitantos dólares ser tres palitos con regalitos sobre ellos en $6 y aquí tienen estos que son dos en cinco sí cinco dólares y vean este es de $7 es así ok mis amigas creo que ya nos vamos hoy anduve ocupada tuve que ir al doctor $13 dólares por esta ya ven que les digo que he traído una tos muy fea me están dando algunas cositas para controlarme $8 dólares por este pero eso me quitó bastante tiempo que quería pasar yo comprando pero ya saben la salud es primero así que ni modo hay que cuidarnos ¿verdad? ok mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado siempre siempre $3 dólares ven por 10 bolsitas para regalos nos vamos 4 por 3 aquí están estas estas están más bonitas son 10 por $3 dólares ven ya aquí a la salida voy encontrando estos suetercitos hermosos parece que apenas los están sacando al cuarto trasero $15 dólares $15 dólares vámonos a andar de metiches ahí le estorbamos a la muchacha a ver una chamarrita Michael Kors camuflajeada en $75 dólares como pueden ver no me quiero ir pero tengo que hacerlo este se mira súper rico con el frillito y es de la marca Tommy en $30 dólares y vean aquí a la vuelta está este enrosadito $25 dólares por el marca Tommy también parece que es el único que tiene mañana andaremos con más calma mis amigas y podemos regresar a comprar lo que les haya gustado de este video ven esa $17 dólares por ella y es en tamaño grande lo que les haya gustado de este video y pues a mirar más cositas con calmita está un poquito batido como que estuvo ocupado en la mañana esta de la marca Bebe con cuello alto que es así $22 dólares ok adiós